Describiendo personajes autos que yo creé. En primer lugar tenemos a Miata Bebé, que parece un autito chiquitito. Y el parecido azul se parece muchísimo al Miata XD. Bueno, es el hijo del Miata XD, aunque totalmente es muy chiquitito el igual. Y el Super Padre que veremos aquí, se trata de Miata XD, muy parecido a Miata Bebé. Porque seguramente ya reconocerán el tono azul que les dije, pues entonces es muy parecido. Y en tercer lugar tenemos al amarillo que es Miata Perezoso. Este autito Perezoso es igual a un Perezoso. ¿Por qué? Porque este no puede entrenar, solo quiere dormir y dormir y romir. Así se trata de esta vida. Y en cuarto lugar, este auto rojo se llama Chico Miata o Boy Miata. Como se debe decir, este es el auto más parecido al de las caricaturas. Como podemos notar, yo le nombré Chico Miata porque parecía un poquito bien. Entonces dejémoslo con ese nombre. WTFFC, este es el primer auto que apareció en esto. Pero WTF, este es el único que quedará aquí. Así que dejémoslo con ese nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.